Hola, bienvenidos al sorteo de los mil suscriptores del NKG Community Muchas gracias a todos los que participaron Bueno, y aquí están los nombres de los concursantes del sorteo Fueron pocos, pero nos hubiera gustado que participaran más Era muy fácil participar, solo tenían que pedir una foto y automáticamente entraron al concurso Y no importa si vivías en Colombia o en Japón, se les iba a enviar la playera Así que pues, vamos a ver quién gana A continuación voy a sacar a los dos afortunados ganadores del sorteo Así que, aquí voy Y el primero es... Karina Juárez de México Conciencia del NKG Y el segundo y último es... Shai González de México ¡Felicidades! Bueno, muchas felicidades a los dos ganadores del concurso Por ahí les vamos a mandar un mensaje por inbox en Facebook Para que nos den sus datos y les podamos enviar las playeras ¡Felicidades! Bueno, y por último, les dejo con las imágenes que nos enviaron los participantes Esto es como agradecimiento que superamos los mil suscriptores ¡Gracias! ¡Vamos por más! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.